Sí, yo creo que voy a tener que tomar la decisión sin yo querer, porque esta gente me han obligado, me están obligando a tener que volverme a venir otra vez aquí frente a donde yo mismo estoy, porque esta gente lo que me han puesto es de relajo. Esta gente, Bladie, me tienen a mí con un jeep aquí, te llamamos y te vamos a resolver, todo muy bien, pero cuando yo salgo de la oficina, todo se me vuelve nada. Esta gente no está en eso. ¿Qué cantidad de dinero más o menos tiene que entregar? Son como 90 mil pesos. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Adiós sobreviviendo de los amigos, haciendo malabares para poder comprar pastillas, pagar casas, comprar comida, tú sabes cómo es, pasando hambre y trabajo, pasando hambre y trabajo. ¿Qué tiempo hace ya de eso? Nueve meses hace. ¿De qué manera? ¿Qué llamaron puede hacer? Yo le hago un llamado a la autoridad de que tengan el corazón un poquito más sencillo, que sean más humanos y que por favor, los casos como el mío, que tanto lo necesito, que tengo problemas de diabetes, soy peceso, necesito mi chelito para comprar mi pastilla, que por favor, yo no quiero tener que volver a tomar la decisión que tomé anteriormente, pero me están, ya yo estoy hasta aquí, que no aguanto más, Bladie. Para NTN, Ileana Durán.